Bien, buenas tardes. Estamos esta tarde en las instalaciones nuevamente de Fundación Vida. Como en la semana pasada, llevamos a cabo una serie de entrevistas sobre las personas que Fundación Vida Activo 2030 ha apoyado. En esta tarde empezamos muy bien aquí. ¿Nos acompaña la señora? Araceli García. Araceli García. ¿Y nuestro amigo cómo se llama? Uriel. Uriel. ¿Qué tal Uriel? Uriel. Oye, a ver, dime, ¿qué problema tienes tú Uriel? ¿Por qué acudiste aquí a Fundación Vida? ¿Plásticanos? Para que me lleven con mi máquina Perkins. ¿Qué tiempo tiene el niño ya viniendo aquí a Fundación Vida, señora? Fundación Vida nos ayuda desde que él tiene la edad de un año, dos meses por ahí con el transporte para acudir a la ciudad de Chihuahua. Que él acude desde la edad de cinco meses al Centro de Estudios para Invidentes. Y ahorita acudimos para pedir ayuda sobre su máquina Perkins, que es necesaria para que él lleve sus clases académicas y inicie para poder escribir y ya una vez escribiendo y aprendiendo el braille, poderlo leer. ¿Verdad? Entonces, pues son muy costosas esas máquinas. Entonces, por eso, pues acudimos otra vez a Fundación Vida, ¿verdad? Para que nos ayuden. ¿Uriel se llama? Uriel. 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 Y en todo esto, ¿cuántos años tiene ahorita en este momento? Seis años. Seis años. Y en este tiempo, señora, ¿qué mejorías ha visto usted? ¿Qué cosas ha visto buenas con todo lo que le han hecho y lo que han apoyado a Uriel, señora? Pues él ahorita sabe muchas cosas, muchas. O sea, a veces se queda una sorprendida de acá. O sea, ¿cómo sabe tantas cosas? Pues sus sentidos desde los cinco meses se le han desarrollado y pues sabe muchas cosas. Se queda una sorprendida. ¿Qué bueno? Pues esto, y esto quiere decir, como lo comentábamos, fuera de cámara, que existe una opción para niños de diferentes discapacidades como es Fundación Vida. ¿Qué palabras de agradecimiento puede usted expresar aquí a la cámara de Fundación Vida, señora? Que muchísimas gracias, ¿verdad? Por todo el apoyo que nos ha brindado y que nos va a seguir brindando, ya sea, y pues muchísimas gracias y que ojalá que toda la gente pues apoye ahora en este radio del teletómetro, que pues así como para él lo están ayudando, pues hay muchos niños que también lo necesitan. Uriel, ¿tú qué quieres decirle a Activo 2030? ¿Cómo le agradecerías tú a Fundación Vida? ¿Qué le dirías? A ver, ¿cómo le agradecerías a Fundación Vida, amigo? Gracias. Qué bueno. Señora, pues le agradecemos mucho este espacio que nos dan. Le vuelvo a repetir el propósito, es que toda la gente de lo que es la región centro-sur, de todos los municipios vecinos, sepan, sepan que aquí hay una buena opción para ayudar a todos los niños y que, bueno, su vida se desarrolle de alguna manera lo más normal que se pueda, ¿verdad? Sí, así es, integrarse a la sociedad, lo más normal. Porque muchas veces, ahorita lo que usted está comentando de Uriel, de su niño, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que sí se pueden hacer las cosas tomando ejemplos de ellos. Sí, sí, tomando tantos ejemplos que a veces uno se acobarda, pero sabiendo que estos niños y otros más niños ahora nos ponen el mismo ejemplo. Bueno, pues lo felicito y esperemos que este apoyo, como usted lo comentó, continúe y que llegue a lograr el objetivo que es que Uriel tenga una vida buena, una vida normal y abundante de salud y felicidad. Le agradezco mucho, señora, su atención. Gracias.